¿Qué medidas concretas se toman para que si existe esa conciencia, realmente se traduzca en medidas aplicables y aplicadas en el momento de planificar, de ejecutar y de evaluar el desarrollo? Parece haber un consenso en que la integración regional es benéfica y es importante. Lo dicen los estudios, lo dicen los expertos, lo dicen los alcaldes. Mi pregunta sería para los alcaldes salientes. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica en integración regional basado en su experiencia? ¿Cómo se puede implementar el contrato social necesario para articular seriamente la región de Bogotá? Apreciados alcaldes en ejercicio y alcaldes electos. Para los actuales, ¿qué ha significado la RAPE como instrumento de asociatividad? ¿En qué les ha sido útil? ¿Y qué consideran ustedes debe mejorarse para utilizar mejor este instrumento? Y a los recién electos, nuestra pregunta es, ¿qué esperarían de la RAPE para que puedan ustedes lograr mejores resultados en la ejecución de sus planes de desarrollo? Va mi pregunta para todos los panelistas. ¿De qué modo la región administrativa y de planificación especial puede contribuir al fortalecimiento institucional? ¿Y de qué modo puede también contribuir a encarar el desafío que significa para los gobernadores entrantes el poder desarrollar su gestión con las limitaciones que le va a imponer las restricciones que desde el punto de vista fiscal van a tener? ¿Cómo dotar a Bogotá y su región de un plan metropolitano de ordenamiento y desarrollo?